El perro es un niño yendo Va ya eh, ya No si ya está Yo soy el pago, vale Ahí está, ahí está el perro Mortal, mortal, es uno mortal Como, como Mira, mira, mira Se lo pasa a bomba Una alave, una alave Y me quiere mucho mi perrita Tu perrita dice Eh, anda vas tú Eh, anda vas Eh Mira, yo soy, yo soy el cojo de los cojones Hola, y esta es mi primica Y mi abuelo Y la perrita Cuando quieras paro, eh Mira, si yo le doy mis orejas, señor Y me da besitos ¿Otra mortal? No No Fini, fini, fini Hijo de puta Hijo de puta Acaba ya Hijo de puta